Vamos a secar el pelo. Muy buenos días, niños y niñas. Hoy día es viernes 23 de octubre. En siete días más, en una semana va a ser 30. El próximo sábado será 31. Hoy día voy a mandar los materiales para quien quiera participar en la clase del lunes de orientación. Vamos a hacer unos adornos especiales. Ya. Pongan cara de... De tenebroso. Ya. Súper. Hoy me dio calor. Ya. Toca ciencias naturales. ¿Ya? No se ve nada, pues Vicente, si no he proyectado nada todavía, ¿cómo van a ver algo? Se ven solo tus compañeros. Ya. Activen su cámara, Vicente, Santiago, Izzy, Pedrero, Jailín. ¿Por qué son tan tímidos? Me gusta verlos. Ya. Voy a compartir la pantalla. Hoy día es la clase 2 del dossier 7. ¿Ya? Y voy a hacer unas preguntas antes, la verdad. Voy a preguntarle a Daniel. Daniel, la clase anterior de ciencias, que fue la clase 1, ¿qué vimos? ¿Te acuerdas tú? ¿Qué trabajamos? No me acuerdo porque pasaron muchos días y yo soy muy olvidadizo. ¿En serio no te acuerdas? Y yo te pregunté a ti por qué era tu materia favorita. Ah, matemática. Ciencias, tu materia favorita de ciencias, del clima, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí, eso se me acuerdo, sí. Ah, ya, ¿viste? ¿Y qué vimos del clima? ¿Te acuerdas qué vimos? Sí, vimos que el sol, no se dice el sol en el clima, se dice mayormente soleado, a veces se dice mucho sol. Soleado, ¿cierto? Mayormente soleado. ¿Cuando hay nubes y sol, cómo se decía? Parcialmente nublado. Ya, parcialmente nublado. ¿Y qué va a pasar en la vida real? Que el sábado y el domingo va a haber tormenta. Sí, prepárense que el sábado, el sábado, en la noche y el domingo al parecer va a haber una tormenta. Nos estamos preparando. ¿Podría haber tormenta en la próxima semana de Halloween? Sería entretenido porque así sería más. ¿Voy a conseguir Halloween ese día? Voy a conseguirme música de tormenta y la voy a poner este día. ¿Qué les parece? Y una bruja así, que pase volando por atrás. Gracias, Daniel. Súper. Vicente Núñez, si no ves a nadie, es porque tienes un problema. Quizás puedes ir a estar llamada. ¿Perdón, Baltasar? ¿En el de Halloween nos disfrazaremos? Baltasar, lo hablamos ayer y era un secreto, pero sí, nos vamos a disfrazar. No le cuentes a nadie. Ok, ok. Que me pedí permiso en el teléfono. Ya. Para nadie vea este video, si no me van a reír. Quedó grabado esta vez. ¿Qué? Algo pasó con la cámara y por eso me salió. Sí, me salí. Ah, ya mi amor, no te preocupes. Veja ahora que estoy presentando. Salió solo. Sí, es que a veces pasa, o sea, a mí también me pasa que me caigo y vuelvo. Bruno, ¿ves que estoy presentando la pantalla? Sí. Yo estoy con alergia, perdón. Ya, gracias. Empezamos entonces, como dijo Daniel, la semana pasada vimos el tema del clima, ¿ya? Tuvimos que ver también, después de las noticias, los que pudieron, vieron cómo estaba el pronóstico del tiempo. Ya sabe Daniel por qué lo vio y quizás alguno de ustedes también lo ha visto. Yo lo vi en mi teléfono, que en el teléfono ahora, como son más modernos, aparece el clima de la semana, ¿ya? Muchas veces pueden equivocarse los meteorólogos porque esto es una, no es una idea exacta. No es que a mí me dicen mañana van a ser 30 grados y es así, ¿no? Puede que sea un poquito menos o un poquito más, pero es una idea preconcebida para que la gente sepa obviamente cómo salir. Aunque muchas veces se han equivocado y uno sale con chalas, por ejemplo, y llueve. Y no teníamos idea que llueve, ¿ya? Porque el clima es muy cambiante, ¿sí? Entonces, hoy día nos toca conocer los instrumentos para medir el tiempo atmosférico. ¿Qué instrumentos utilizan los meteorólogos y la gente experta que trabaja en esto? Entonces, vamos a ver unos instrumentos que más que aprenderse su nombre, quiero que entiendan para qué sirve, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿cómo se miden las precipitaciones? Yo creo que alguno de ustedes ha escuchado muchas veces que dice, cayeron 20 milímetros de agua. Y uno dice, ¿cómo sabe el caballero que cayó 20 milímetros de agua? Bueno, este instrumento que ven acá está puesto en una, obviamente, en un lugar donde están los encargados de meteorología. Y miden ahí cuánta agua cae. Ya es como un jarrito. Y uno podría hacer esto. Uno podría hacer este instrumento, ¿ya? Y cuando llueva, no lo vamos a hacer ahora porque el día domingo, si es que llueve, va a ser muy poquito, ¿ya? Pero uno podría hacer este instrumento y saber cuántos milímetros de agua cae, ¿ya? Las precipitaciones, ustedes saben que puede ser lluvia, nieve o granizo. Algunos de ustedes se equivocaron justo en esa pregunta cuando la hice en la evaluación de ciencias. Dime. El domingo va a haber un 30% de probabilidad de lluvia, un 40%, no sé qué. Parece que es una edad, por ahí. Igual es bajito eso. Si fuera más de 50, es como, ah, puede llover. Pero es bajito, así que no sabemos. Y de tormenta, un 30. 30 también. Súper, gracias por el dato daño. Este instrumento, niño, se llama pluviómetro. Así se llama. No me interesa que se aprendan el nombre. Yo no voy a preguntar en la prueba el nombre. Lo que quiero que sepan es para qué sirve. Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, ¿para qué sirve este instrumento? Ustedes tienen que saber que es para medir la cantidad de precipitaciones, ¿ya? Independiente si cae como lluvia, nieve o granizo. El viento. Este es otra forma, o sea, este es otro instrumento que nos sirven en este caso para medir el viento. ¿Ya? ¿Y cómo medimos el viento? No sé si ustedes han visto a lo mejor en alguna película, porque en Chile no estamos muy acostumbrados a tener esto. Pero en las películas gringas, este que sale el gallito arriba, es típico que ellos tienen este instrumento. ¿Y a quién se le ocurre por qué los gringos tienen este instrumento arriba de su casa? ¿A quién se le ocurre? Yo. Ya, dime, tú. Porque les marcan el camino, el camino del norte, sur. Sí, pero ¿por qué ellos, justamente los gringos, los que viven en Estados Unidos, en algunos estados, tienen este instrumento arriba de la casa? Para medir la cantidad del viento. Ya, más que la cantidad es la dirección. Por ejemplo, gracias Isi. Desactiva el micrófono, Isi, porque escucha alguien así. Ya, porque sucede mucho tornado. Eso, súper bien, Isi, gracias. Apáguenme los micrófonos nomás. Gracias, Isi. Porque allá hay muchos tornados. Hay algunos estados de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos significa que son muchos estados, como muchas ciudades, que se reunieron y comparten como un país. Pero cada estado tiene características distintas, porque es un país muy grande. Entonces hay algunos estados que sufren muchos tornados. Ya, muchos. Incluso se llevan las casas y todo. Por eso ellos tienen sótanos. Para esconderse abajo. Ya, porque esa parte del sótano que está bajo tierra, el viento no se lo lleva. Ay, niños, a ver. Alguien quiere ingresar. Voy a salir un segundo. Agustín Contreras. Agustín y José, les voy a pedir, por favor, que traten de ingresar más temprano, porque ahora ya estaba presentando algo y ustedes se pierden parte de la presentación. La veleta, esto se llama veleta. Mide la dirección del viento. Por eso ahí sale norte, sur, este, oeste. Mide la dirección. Hacia dónde va el viento. Acá. ¿Quién me quiere hablar? No, ¿en serio? ¿Alguien más quiere entrar? Yo no me voy a devolver de nuevo. No sé quién es. Me espera esa persona hasta que yo termine. Para medir la velocidad del viento, qué tan rápido es, cuántos kilómetros por hora va el viento, está este instrumento. Ya, mírenlo. Son como unas cajitas, como unas tazas. Ya, eso gira. Está conectado, obviamente, completamente hasta abajo y eso entrega una medición. ¿A cuántos kilómetros por hora corre ese viento? Generalmente en el sur, no me cuenten, yo les voy a decir para que recuerden. En el sur, quien ha ido al sur, allá hay muchas veces unas tormentas como de viento. Muy fuerte. Yo me acuerdo hace muchos años que fui al sur, había viento que la gente se agarraba de los árboles. Ya, muy fuerte. Eso está como a 60 kilómetros por hora, muy rápido. ¿Ya? Mi abuelita vive ahí. Súper. Estos instrumentos, estos dos miden el viento. Uno la dirección y el otro la velocidad. Y el último importante es la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? Si van a haber 30, 35 grados en el verano o 2 grados en el invierno. Es el termómetro. ¿Ya? Es similar al termómetro que tenemos en la casa. Solo que obviamente este es un poco más grande y nos da el tiempo exacto, pero en grados Celsius. Este puntito que está acá con la C significa grados Celsius. Así se lee. ¿Ya? Eso lo escribí abajo. Y yo le voy a preguntar a David. David, mirando este termómetro, que a lo mejor es un poquito chico, pero dime aproximadamente cuántos grados marca este termómetro David. Solo David y nadie más que David me responde. ¿Estás, David? Sí. Ya. ¿Cuántos grados marca este termómetro? Es la línea roja. Aproximadamente, David. No importa si es un poquito más o un poquito menos que me dices, pero aproximadamente cuántos grados marca ese termómetro David. 20. 20, muy bien. Aproximadamente 20 grados Celsius. Súper bien dado. ¿Ya? Este va a ser el más fácil de identificar porque es un termómetro como todos los que tenemos en la casa. ¿Cierto? Es lo más fácil. Obviamente no tenemos veleta, no tenemos anemómetro y no tenemos fluviómetro. El otro año, si es que vemos este contenido durante el invierno, podemos hacer estos instrumentos que nos sirven más. Porque ahora lo que más podemos medir es la temperatura. Entonces, vamos a practicar acá. Vamos a observar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 termómetros. Y estos 2 termómetros del inicio marcan una temperatura a las 9.30 de la mañana. Estos 2 del centro marcan una temperatura a las 12.30 del día. Y estos 2 últimos marcan una temperatura a las 2.30 de la tarde. 14.30 horas. El primero marca la temperatura adentro de la casa a las 9.30. A las 12.30 adentro de la casa el primero y a las 14.30 adentro de la casa. Y el segundo que está acá de las 9.30 marca la temperatura afuera de la casa. De las 12.30 el segundo afuera de la casa. Y 14.30 afuera de la casa. ¿Ya? Voy a salir un poquito para verlos a ustedes y ver a quién le pregunto. Tratemos de mirar esos termómetros. Saquemos la temperatura. Si tienen ahí donde anotar, anótenla. La temperatura de las 9.30. Adentro de la casa y afuera de la casa. La temperatura a las 12.30. Ay, a ver, ¿quién llegó? Maximilio. La temperatura adentro y afuera de la casa a las 12.30. Y la temperatura adentro de la casa y afuera de la casa a las 12.30. 14.30. Ahí se los agrandó un poquito para que vean bien. Ahí, perfecto. Ya, anoten la temperatura que sacan de ahí. Anótenla en algún papelito. Puede ser en el dossier, en el cuaderno, donde quieran. Y yo les voy a preguntar. Ya, Agustín Osorio. Dime, ¿cuál es la temperatura aproximada, si es que nos vemos tan bien ahí, aproximada, que hay dentro de la casa a las 9.30 de la mañana? 10 grados. 10 grados, ¿cierto? Aproximadamente 10 grados. Súper bien, Agustín. Muchas gracias. Antonella, ¿qué temperatura hay afuera de la casa a las 9.30? Más o menos, dime aproximadamente. No tiene que ser exacto, exacto. Entre 5 grados. ¿Cierto? Hay como 5, 7 grados. Está ahí en la mitad. Entre 5 y 7 grados. Muy bien, Anto. Entre 5 y 7 grados. Entonces, le voy a preguntar a Maximiliano Díaz. Maxi, ¿por qué a las 9.30 de la mañana la temperatura es más alta adentro de la casa que afuera? ¿Por qué está más calentito en la casa? ¿Cierto? En la casa tenemos más calentito. Estamos encerrados. Están todas las ventanas y las puertas cerradas todavía porque como no hemos levantado recién, estamos encerraditos súper bien. Y afuera está la temperatura real que hay, ¿cierto? Y es mucho más baja siempre en la mañana. Gracias, Maxi. Súper. Ahora le voy a preguntar a la Isidora Pedreros. ¿Qué temperatura hay adentro de la casa a las 12.30? Aproximadamente. Isidora Pedreros. Ay, la Isidora se quedó pegada. María Jesús. ¿Qué temperatura hay adentro de la casa a las 12.30? Como 15. Ya, como 15, ¿cierto? Un poquito más de 15. Súper bien, María Jesús. Ay, que no los veo a todos, a ver. Anaí, la temperatura afuera de la casa a las 12.30. Afuera. Allí está él. Aproximadamente este. ¿Qué temperatura hay afuera de la casa? 20. Ya, casi 25, mira. ¿Cierto? Sí. Está llegando casi 25. Súper bien. Y le pregunto entonces a la Isidora Araya, ¿por qué a las 12.30 ahora hace más calor o hay más temperatura afuera que adentro? O si en la mañana había más temperatura adentro que afuera. ¿Por qué a esa hora hace más temperatura fuera de la casa? ¿Por qué nosotros tenemos más calor afuera que acá adentro de la casa? Porque hay más sol. Eso pues. Porque hay más sol. El sol está más fuerte, ¿cierto? Entonces uno se expone al sol directo y te empiezas a quemar y te sientes calurosa, con mucho calor. Súper bien, Isidora. Adentro de la casa tenemos la ventaja de que no tenemos el sol pegado, estamos más protegidos. Y si ven, a las 14.30 ya la temperatura está más pareja, porque cuando hace mucho calor las casas igual se calientan adentro. Lo único que no tenemos es el sol pegando encima de nuestra cabeza, pero ya está más caluroso. Y se pueden dar cuenta con estos días. Ayer hizo más calor, hoy día también va a ser más calor. ¿Ya? Entonces le voy a preguntar a la Martina, ¿qué temperatura hay a las 14.30 dentro de la casa? Es exacta, mira. Martina. Sí. ¿Qué temperatura hay dentro de la casa? 25. Súper bien, muchas gracias. Isidora Rodríguez, ¿qué temperatura hay fuera de la casa? ¿Qué temperatura hay fuera de la casa? Sí, este, ¿fuera de la casa? 30. Casi 30, ¿cierto? Muy bien, casi 30. Súper bien. Entonces, Bruno, ¿cómo me recomiendas salir hoy día de la casa? ¿Como la niña o como el niño? ¿Como el niño? Como el niño, ¿cierto? Porque van a ser casi 30 grados afuera, entonces tenemos que ir con polerita más fresquito, si no nos va a amasar. Pobre niña, le va a correr la gota de sudor por su frente, pobrecito. Entonces, miren. Entonces, miren, les tengo este video. Lo voy a compartir para que lo veamos, pero al final, ya. Acuérdense que no se los puedo proyectar. Entonces, vamos a sacar el dossier y el libro. Y el libro, perdón, el cuaderno de ejercicios. Así se llama, creo. Cuaderno de actividades o cuaderno de ejercicios. Y vamos a trabajar en dos páginas. Tenemos que recortar y pegar. Así que tienen que tener tijera y pegamento. Voy a proyectar entonces mi libro. Libro de ejercicios. Primero vamos a trabajar con el dossier o el cuaderno. Dame un segundo. Espérame, espérame, espérame. Acá está el dossier. El cuaderno de actividades. Porque en el dossier vamos a hacer el ticket de salida. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿En qué página es? Ahora te digo. 88 y 89. Ya, gracias. De nada. Página 88 primero. Voy a compartir la ventana. Yo saco el libro también. Ahí está. Te voy a achicar porque quiero verlos. Ahí. Página 88 del libro. Ay, no, pues no. Es la anterior. Tenían ustedes una tarea de completar la página 82 con el clima de una ciudad. ¿Se acuerdan? Tía. Anaí, dime. ¿Cómo se llama el cuaderno, el libro? Es un libro. Es un libro de ciencias naturales donde sale una rana afuera y se llama cuaderno de actividades. Ya, gracias. De nada. Página 88. Tenemos que recortar de la página 99. En la página 99 están los recortes. Y son los instrumentos de medición que vimos hoy. Los recortamos y los tenemos que pegar donde corresponda su definición. Por ejemplo, instrumento que permite medir la cantidad de agua de lluvia caída. ¿Cuál es ese instrumento? Después, instrumento que permite medir la velocidad del viento. No la dirección del viento, la velocidad. Y el último es el instrumento que permite medir la temperatura ambiental. Súper fácil eso. Entonces, voy a la 99, recorto y pego acá. ¿Sí? ¿Así está? Sí. A ver, acércame más, Martín, que no veo muy bien. ¿Es la página 99, Martín? Sí. Entonces, ¿sí ves los instrumentos que vimos en clase recién? Sí. Ya, eso. Son tres en este caso. Aquí no me está pidiendo el instrumento que mide la dirección donde estaba el gallito, de norte, sur, esto, este. Ese no lo está pidiendo. Solo la velocidad del viento, la cantidad de agua de lluvia y la temperatura ambiental. ¿Ya? Página 99 están los recortables. Día, no lo está pidiendo el instrumento que está pidiendo el instrumento. No. 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 que son trabajadores se ven tan bonitos trabajando recuerdo nuestros inicios en la escuela dime Santiago esta hoja Santiago dice Santiago, pues cómo va a ser esta hoja si ahí salen animales y yo estoy viendo no, en donde está los recortes la 99 están los recortes Santiago, busca 9-9 ya yo estaba en la 99 ay Santiago, te ves que estaba me salió niños, yo ayer les mandé un correo con las notas si en algún caso aparecía que no me llegó su trabajo y usted lo envió al whatsapp del colegio me lo reenvía, no se preocupe hubo algunos problemas ahí con el whatsapp ya, pero no hay problema yo los reviso María Jesús yo hoy día te mando tu nota que te falta ya 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 veamos con la 100% ya 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 Termine tía Ya Vicente, muéstrame Ya, a ver Súper bien Súper bien Vicente Tía ¿Sí? ¿Hay que pegar el gallo? ¿Cómo sale el gallo? Es que parece que el gallo sale con el instrumento Que es para medir la velocidad Acércalo Entonces está mal la definición acá Pega el gallo y le vamos a cambiar ahí Porque se equivocó el libro Ok Miren Ahí donde dice velocidad ¿Qué vamos a poner? En vez de velocidad ¿Qué tenemos que poner ahí? ¿A quién se le ocurre? Porque el gallo me día otra cosa ¿Se acuerda? Voy a llamar inmediatamente Dirección del evento Dirección excelente Voy a llamar inmediatamente Al ministro de educación Para decirle que se equivocaron Y entonces Ya lo vamos a llamar inmediatamente Mi amor Esto lo Yo no hago este libro Yo estoy confundido Hay que poner el gallo ¿Verdad? ¿Hay otro instrumento para recortar? Sí Como un termómetro Ya ¿Y cuál otro? El gallo Pero estoy confundido No sé a dónde hay que ponerlo Ya ¿Y cuál otro hay para recortar? Hay tres Sí El aparato que me sirve A ver la cantidad Del agua de la lluvia Sí Es que mira Yo recién estaba explicando esto Yo voy a poner acá una X Porque se equivocaron Al hacer el libro ¿Por qué? Déjame poner la X acá Porque pusieron ahí Velocidad Y el gallo no mide la velocidad El El Maxi recién me dijo Que mide la dirección Entonces vamos a hacer una X Donde dice velocidad Y vamos a poner abajito Dirección Porque eso es lo que mide el gallo La dirección Hacia dónde va el viento Norte Sur Este Oeste Le vamos a escribir abajo Dirección ¡Ah! Que entendí todo Ya, súper Y hubo un error en el libro Pero no importa Es arreglable Dirección Ya Eso mide el gallo La dirección No la velocidad Acuérdense que la velocidad Se mide con el instrumento Que son como unas tacitas Que está dado vueltas Y entonces esas tacitas Van girando Y de acuerdo a la velocidad Giran más rápido Obviamente Tía, entonces El gallo va en Dirección Si la flecha del gallo Indica hacia el norte Quiere decir que el viento Se dirige hacia el norte Sur, este, oeste Dependiendo del lugar Nosotros Como les dije al inicio Te voy a silenciar un poco Martina Porque me escucho ahí Nosotros Como dijimos al inicio Aquí en Chile O en Santiago Más bien Ocupan esos gallos Solo de adorno Porque nosotros No tenemos muchos cambios Así en el tema Del viento No hay como Mucha incidencia En el viento En invierno Quizás Pero hay otros países Que sí O en el sur de Chile Que hay mucho viento También Por eso No es un instrumento Que conozcamos Pero van a hacer Este cambio acá Pónganle una X A velocidad Porque eso está mal Y ponen dirección Porque el gallo Indica la dirección Del viento ¿Ya? Entonces abajo Vamos a completar Porque faltó un instrumento ¿Qué instrumento faltó Aquí En estos que vimos hoy día Porque vimos cuatro instrumentos Y faltó uno ¿Cuál faltó? ¿Quién sabe cuál faltó? Ya, soy el David David, dime Dice anemómetro Muy bien Faltó el anemómetro ¿Y para qué sirve El anemómetro, David? ¿David? Para medir su velocidad Este sí es para medir la velocidad Muy bien, David Muchas gracias Esta La de la gallina está mal Mi amor, pero Sí Sí, Bruno está mal Por eso aquí lo arreglamos Mírame, ¿ves el libro? Sí Ahí le pusimos una X A donde dice velocidad Y le pusimos dirección Ya lo hice Ah, ya Entonces ahí puedes poner La del gallo Porque el gallo mide la dirección Es por la pregunta de abajo Sí, es que abajo Pusimos el anemómetro Que ese sí que sirve Para medir la velocidad ¿Ya? 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 ¿Ya pasa? ¿Ya pasa? Anemómetro Ya Anemómetro se llama ese Que eran como una Unas tazitas Se los voy a mostrar de nuevo A ver Lo voy a mostrar de nuevo Una ventana Al final Después que hagamos El ticket de salida Les voy a pasar Para que vayan a ver Al camaleón Que les va a contar Lo mismo que yo El camaleón es muy copión Tía ¿Sí? ¿Puede ponerlo Por la pizarrita? Sí, voy al tiro Que quiero mostrarle algo Aquí a ustedes Para que se acuerden Porque con ese error Nos confundimos un poco Ya Ya, voy al tiro Ya A ver Acá está Ahí está Para todos Miren El error Que había en el libro Es que decía El instrumento Para medir velocidad Pero salía la foto De este Y este es para medir La dirección Por eso cambiamos La palabra Y abajo Escribimos En la pregunta Que está abajo De los recortes ¿Cuál es el instrumento Que falta acá? Falta el anemómetro Que sirve Sí Para medir La velocidad Del viento Ya Ahí está Hagan ese cambio Ahí con la X O si no Se van a confundir Y ya nos quiso Confundir el libro No quiero que se confunda Ya Ahí está Sí, ayer lo terminé Perfecto Pasamos a la página 89 Entonces Mientras tanto Baltazar Vas a Completar ahí Los termómetros La hora Perdón La temperatura Que hay A las 7 de la mañana La temperatura De las 12 del día Y la Temperatura De la 1 a 30 ¿Ya? Está no fila Pero ¿Puedo Para la 88? Ahí está Voy al tiro A la 89 Estoy esperando Que terminen Los compañeros De escribir Mientras tanto Los que terminaron La 88 Vayan a la 89 Y escriban La temperatura Que hay en esos termómetros ¿Ya? Perdón que estoy un poco Gangosa Pero estoy Confeccionada Tres alertas Ya 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 Lo hice Ya La 88 Y la 89 88 Y la 89 La hice Uy Quieres rápido Agustín ¿Qué te tomaste En la mañana? Ya Vamos a revisarla Entonces Agustín Ya Me imagino Que terminaron De escribir Acá ¿Cierto? Si era una línea Cortita Voy a bajar A la 89 Si Ya Ya Apúrate Rena Para bajar Falta El anemómetro Que sirve Para medir La velocidad Y ya Después de la clase Es necesario Ver No Si te tienes Que ir No lo ves Pero yo Lo voy a Compartir Igual Para que Traten De verlo ¿Ya? Ya Tengo Una pregunta Dime Estamos En el libro En el dossier ¿En serio Me estás Preguntando eso? Es que Mi cómputo Tuvo Algunos problemas Y no Pude Escucharlo Mi amor En el libro 88 Cuaderno De ejercicios Del libro De ciencias Gracias Ya Ya Ahora si bajo Ya terminé La temperatura Tía Súper Tenemos que escribir En estos cuadritos Que aparece No es Aparece una línea Yo puse unos cuadros Para escribirlo yo La temperatura Que marcan Esos termómetros Hay Tres termómetros Escribo La temperatura De las 7 am De las 12 del día Y de las 13 30 horas Que eso es La 1 a 30 De la tarde Escribo Y completo Entonces Agustín Osorio ¿Qué temperatura Hay a las 7 am? La temperatura Está en las 7 am Sí 10 grados Súper bien 10 grados ¿Grados qué? ¿Grados 12? Déjame Agustín No, no Solo a las 7 Pero dime ¿Grados qué? Hay dos tipos de Formas de medir ¿Grados Celsius O grados Fahrenheit? ¿Qué dije yo al comienzo? ¿Cómo medimos nosotros La temperatura? ¿Te acuerdas? Grados Celsius Mira Va así Va esa pelotita Que puse yo Arriba del 10 Y escribo la C Así tengo que escribirlo ¿Ya? Que es lo mismo Que aparece ahí arriba Así mismo Le voy a preguntar ahora A Joaquín Vidal Joaquín Vidal ¿Qué temperatura Joaquín Hay a las 12 del día? Mira el termómetro De las 12 Ahí yo lo agrandé Mira Ya ¿A dónde llega Esta línea roja? ¿Hasta qué número? Hasta el 20 20 20 20 grados Celsius Así se escribe Esa pelotita Esa pelotita Arriba Y la C Eso significa Grados Celsius Gracias Joaquín Muchas gracias La Ailín Me va a ayudar ahora Porque la vi por ahí Ailín ¿Qué temperatura Marca el termómetro De las 13.30? 13.30 Ahí Este el último La rayita roja ¿Hasta qué número llega? 30 30 30 30 35 30 grados Celsius Muy bien 30 grados Celsius Así se Se escribe Más pequeño ¿Ya? Gracias Ailín Súper bien Entonces Le pregunto a Renato ¿A qué hora del día Renato Hizo menos Hubo menos Temperatura? ¿A qué hora? ¿A las 7 A las 12 O a las 13.30? A las 7 Ay muy bien A las 7 De la mañana Gracias Renato Baltazar Baltazar ¿A qué hora? Ya ¿A qué hora un helado Se va a derretir Más rápido? Si salgo comiendo helado ¿A qué hora se va a derretir Más rápido? Pues a las Gracias a la pregunta A las 13 y media A las 13.30 ¿Cierto? Muy bien 13.30 horas Muy bien Gracias Entonces Una vez que completo esto Que está acá Voy a ir a mi ticket de salida Que está en el dosir Mientras tanto Lo puedo hacer ¿Ya? Y ahí yo les voy a compartir Enseguida el ticket Quiero que hagan Mientras tanto esto Y después Les voy a compartir El link Del Camaleón Para que vean ¿Quién dijo Que ya termine? Martina A ver Martina Ah ya terminaste eso Súper bien Martina Ahora voy al dosir La clase 2 Y veo el ticket de salida ¿Ya? Ya Completo Terminé El ticket de salida también El ticket de salida No, todavía no terminé El ticket de salida Ya Haz el ticket de salida Y me lo muestras ¿Sí? El ticket de salida Tiene relación Obviamente con la clase Sí, ya termina ¿El ticket de salida igual? También Ya a ver Muéstrame porfa El ticket de salida Muéstrame Mire Si ve esto como dibujado Es porque en realidad Sí está dibujado Ya no se preocupe Porque Me lo hizo mi mamá Lo que pasa es que El ticket de salida Es porque En Alica Hay Más temperatura Que en la Patagonia Que en la Patagonia Chilena Sí Y yo puse Que es porque Alica Estamos A la misma hora Y yo puse Que es porque Alica Estamos al norte Ya ¿Y qué pasa en el norte de Chile? En el norte ¿Cómo es el clima En el norte de Chile? Es mucho más caluroso Que en la Patagonia Es seco Está el desierto Y llueve muy poquito ¿Cierto? Sí Porque pensemos Sí Porque pensemos Que el desierto De Atacama Es el segundo Desierto Más salido Del mundo Claro El segundo El primer puesto Lo usa Lo ocupa Esa ala Oye Vicente Y en la Patagonia ¿Qué pasa en la Patagonia ¿Qué pasa en la Patagonia Chilena? La Patagonia Está al sur Está en el sur ¿Qué pasa en el sur? Que te salida Que voy a Deme un segundo A los demás Voy a compartir el link Para que entres A ver el video ¿Sí? Ahí está Márcalo Vicente Que tengas un súper Sino de semana Te mando un besito Tía Necesito Tía Necesito Y si Andate Andate nomás Y te dame un besito Ya No me da tanta explicación Si lo entiendo Chao mi amor Que les vaya bien Ya Ya terminamos Súper bien Agustina Perdón Agustina y Josefa ¿Están listos? Ya terminé Ya Acérquenlo un poquito Que estoy pide Acuérdense Ya Deje el link Del video Se pueden retirar Que tengan un lindo Fin de semana Y vean el video Del camaleón Que les puse ahí En el chat ¿Ya? Ok Necesito Agustina y Josefa Chao Nos vemos Ya Terminé Ya Muéstrame Bruno Ya Terminé un poquito La salida Muéstrame Pues Baltazar Si te veo tu cara Súper bien Bruno Excelente Muy bien Vicente Núñez Y muy bien Baltazar es el anterior El ticket de salida De la clase de hoy Es la clase 2 La otra lado Ah Perdón Es que no estuvo La salida Así que me confundí Bruno Vicente Bruno Vicente Espérense un poquito Pues Daniel Estoy hablando Y escucho mucho ruido De fondo Baltazar Te voy a silenciar Ya Pues controlen Sus micrófonos Pues si ustedes pueden Niños Ya Oye Bruno Dame un segundo Déjame hablar Ya Ahí en el chat Les dejé un link Que si ustedes lo apretan Los va a llevar un video Vayan a ver ese video Ya Los que terminaron Y me mostraron Sus tickets de salida Vayan a ver el video Alejandro Súper bien Anda a ver el video Ahora por favor Que tengas un lindo Fin de semana Te mando un beso Uy te digan goza Sí Horrible Tía María Jesús Terminé Tía mi amor A ver muéstrame El ticket María Jesús Le pasó lo mismo A la María Jesús Te pasó lo mismo Que Baltazar Esa es la clase 1 Y hoy día Es la clase 2 Es que no estuvieron Parece la semana pasada Y se confundieron A Baltazar le pasó lo mismo Baltazar contra terminar El ticket 2 Ahora sí Deja de saltar ahí Tengo que estar retándolos En vivo Que vergüenza Antonella Ya Súper bien Les voy a mostrar el ticket Ya Es que a lo mejor Ahí yo me equivoqué Yo tengo la culpa Porque no les mostré Era la clase 2 Esta era la clase 2 Mira Ahí les va a aparecer Y ese es el ticket De salida de la clase 2 El otro lo hicimos En la clase 1 ¿Ya? La clase 1 Fue la semana pasada Dice Aquí hay dos lugares De Chile Arica Y la Patagonia A la misma hora El termómetro Marca distintas temperaturas Miren En Arica El termómetro Espérense que está muy chico Para mí ¿Ya le puedo decir algo? Maxi ¿Puedes esperar un segundo Que termine por fa? El termómetro En Arica Marca 20 grados Y en la Patagonia Marca Miren Marca como 5 Muy poquito Y es la misma hora del día Entonces aquí tienen que poner ¿Por qué? Si es el mismo día La misma hora En Arica Y en la Patagonia Marca Temperaturas distintas Y ahí es lo que dijo Vicente al comienzo Que en Arica En el norte de Chile Es seco y caluroso Y en la zona austral En la Patagonia Siempre hace mucho frío Cae mucha nieve ¿Ya? ¿Qué pasó Maximiliano? Dime Tía no Tengo el libro ¿Qué idea? Ay Maxi ¿Por qué no tienes el libro? No sé Pero no lo tengo Maxi Se lo entregaron A todos En el colegio Pero no lo tengo Entonces ¿Qué vamos a hacer Para que estés en clase Y puedas trabajar? Porque a veces No tienes el dossier A veces no tienes el libro Entonces es difícil Así pues Maxi Porque en realidad Mi idea es que tú trabajes No es que mires solamente La clase ¿Ya? Vamos a tratar de buscarlo Y si no lo tienes Porque no sé Dónde está A lo mejor está en el colegio Y no lo has ido a buscar Me avisas ¿Ya? Avísame Y yo digo Que te lo entreguen Si se te quedó en el colegio Que a lo mejor se te quedó En la casa de tu abuelo De tu papá No sé dónde estás ahora ¿Ya? Ahí me avisas ¿Qué? ¿Ya? Llanto Muéstrame ¿Bruno ¿Viste el video? Ah no Pero tía ya ¿No me voy? Sí pues mi amor Si me dijiste hace rato Te dije Bruno Bien Anda a ver el video ahora Y que tengas un bonito Fin de semana Bueno Chao 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 Anto Súper bien Ahí sí Excelente No lo veo tan nítido Pero sé que lo hiciste Pero es súper responsable Anto Te mando un besito Y anda a ver el video Del camaleón ¿Ya? Está en el chat Ya Anaí Eh No tengo el video ¿Y por qué no lo tienes Anaí? Es que como yo tengo dos cajones Es que Anaí Mira Yo les voy a pedir Yo entiendo Silenciense un poco Porque no me escucho bien Silenciense Yo les voy a pedir a los niños Que tienen dos, tres, cuatro casas Que me parece genial Porque yo ni siquiera tengo una casa Es un secreto Que sean responsables ustedes mismos Y lleven a sus segundas casas Sus materiales Porque de qué me sirve a mí Que se conecten y no puedan hacer nada De qué le sirve a usted conectar Si no hacer nada Entonces Anaí La responsabilidad no es mía Es tuya Tú tienes que andar con tus materiales Para todas partes ¿Ya? Así que cuando llegues a tu otra casa Anaí Quiero que hagas la tarea Y me la mandes Por foto al correo ¿Sí? ¿Es una práctica de salida? Ya Anaí Eso vamos a hacer Martina ¿Puedo escribir el ticket en la pantalla? Ahí lo puse Pero no lo voy a escribir Lo tienen que escribir ustedes No, porque si hago yo el ticket de salida Me voy Agustina Muéstramelo Todos los que terminaron Y quieren decirme Muéstrenme el ticket de salida Agustina Muy bien Pero ese no es el ticket de salida Está en el dosier Agustín Osorio Excelente David Muy bien Daniel Rivera Muy bien Baltazar Muy bien Ahora sí Baltazar Ese era el ticket de salida de hoy Van a ir al link Entonces Le mando un beso al Agustín Al Daniel Al Baltazar Al David Y al Maxi Parece que también me mostró Maxi Súper bien Maxi Ay, qué lindas esas fotos Maxi Anda al link Que puse en el chat Para que vean el video ¿Ya? Con el Bruno Si es que estás con el Bruno Tía Le mando un besito Que estén muy bien Y nos vemos el lunes Tía Nicole Mi amor, dime María Jesús Ahora Vamos a ver Ya Súper Ahora sí muéstramelo Muy bien María Jesús Ese sí que era el ticket de salida Ahora Te invito a ver el video Que puse en el link De YouTube ¿Ya? Besito María Jesús Que tenga un lindo fin de semana A mi amor Tía ¿Qué? ¿En qué dosieres? ¿Qué dosieres? Dosier siete Clase dos Dosier siete Clase dos Tía ¿Cómo terminó el ticket Para que me lo muestres? Tía Yo no tengo el ticket Pero terminé ¿Y cómo terminaste Si no tienes el ticket? No, de Ah, ya Ya ahí sí Súper Anda a ver el link Entonces El video de YouTube ¿Ya? Tía Ya ahí sí Martina Súper Anda a ver el link Ahora entonces En YouTube Del Camaleón ¿Sí? Ya Te mando un besito Martín Que pases un bonito fin de semana ¿Cómo va la ISI? Tía ¿Qué van ahí? ¿Hasta dónde tengo que hacer el libro? 88 y 89 Ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me queda por verle el ticket? Isidora Pedrero ¿Cómo vas? Ya Súper El Joaquín Vidal ¿Cómo va? Ya Voy a dejar de demostrarles ahí Para verlos a todos Ya ¿Qué me queda por verle el ticket? 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 Gracias.